Dios les bendiga, amados hermanos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. En esta noche estoy aquí para compartir una breve reflexión con ustedes. Luego del ayuno de enero que tuvimos a principio de año, en esa ocasión compartí una breve reflexión también con ustedes basado en los textos de Habacuc 3, del 17 al 20. En esta noche quisiera completar, y es lo que he sentido, completar esa reflexión de ese tiempo con una nueva enseñanza que quiero compartir con ustedes. El profeta Habacuc estaba confrontando situaciones muy difíciles en su época y en el lugar donde estaba. Él como creyente estaba realmente confrontando estas dificultades y como persona cercana a Dios, porque él hablaba con Dios, le hacía preguntas acerca de por qué estaban ocurriendo estos tiempos y él entendía que Dios no escuchaba su oración. Hoy también nosotros pudiéramos, al igual que Habacuc, preguntarnos, hacer preguntas a Dios y preguntarnos acerca de estos tiempos que nosotros estamos padeciendo, estos tiempos que estamos confrontando, tiempos difíciles en todo el sentido de la palabra, tiempos que han confrontado la parte de salud, lo que tiene que ver con lo que es también las finanzas, con todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Muchas cosas han cambiado y hemos tenido que enfrentar toda esa serie de situaciones, pidiéndole y clamando a Dios por ella. Cuántos fallecimientos, cuántas personas, algunas cercanas, otras no tanto, pero que de verdad impactan el fallecimiento de cada una de esas personas. Y en verdad la humanidad entera está compulsa, está sufriendo, está siendo sacudida y confrontada con esta dura realidad. Hoy más que nunca, seamos creyentes y también los que no lo son, pienso que en este tiempo toda persona se está diciendo, sin Dios nada podemos hacer. En verdad necesitamos a Dios, es un tiempo de reflexionar, un tiempo de acercarnos a Dios, un tiempo de buscar que Él trate con nuestras vidas, un tiempo de exponerle a Él nuestro pecado, nuestro mal, las cosas que no estamos haciendo bien, todo lo que le ofende, todo lo que no le agrada. Es tiempo de presentarnos ante ese trono de Dios para que Él nos ayude. Como dice la palabra, vengan todos los que están cargados y cansados, yo les haré descansar. Necesitamos volvernos a Dios y Dios está dispuesto para que nos acerquemos a Él. Es tiempo de seguir avanzando también en el reino de Dios, ya como creyentes, escalando, sí, montañas y situaciones escabrosas y difíciles, pero con nuestros ojos y nuestra mirada puesta en Jesús, autor y el consumador de nuestra fe. Es tiempo también de acercarnos a ese precioso trono de la gracia, de nuestro Señor, donde encontramos ese oportuno socorro. Es tiempo de estar firme, es tiempo de estar fortalecido, como también lo estuvo Bakud, como Él declara, Él dice al Señor, Señor, mira estos tiempos, qué tiempos tan difíciles, mira las circunstancias que estoy afrontando, situaciones difíciles y situaciones en verdad que no puedo atravesar solo, mas yo confío en ti, yo confío en tu fortaleza, confío en tu ayuda. Y así mismo lo podemos ver en su palabra, ya dicho con las palabras de Él, que Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hay varias enseñanzas que entiendo que el Señor nos puede dar a través de estas palabras del siervo Abacú. Una de ellas es estar firme y fortalecido, a pesar de los tiempos difíciles. Pero otra cosa que vemos es cómo Él mantiene el gozo, la alegría, el rejocigo, la alabanza en su boca, a pesar de los tiempos. También veo que es un hombre que sigue caminando, que no se ha quedado frisado con la dificultad, sino que sigue avanzando y caminando en el reino de Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando a Dios de todo corazón. Vemos también a un hombre de fe, un hombre de ejemplo, de confianza en Dios, que entiende que necesita a Dios, que entiende que los tiempos son difíciles, aunque no comprende todo lo que Dios está haciendo, pero entiende que no hay mejor lugar donde Él pueda estar que en las manos de su Señor. Hay dos peticiones que Abacú hizo a Dios y que nosotros podemos unirnos a esas peticiones. También en este tiempo difícil que estamos viviendo hoy. Una es, Señor, ven, interven en nuestro mundo, interven en este tiempo con pulso que estamos viviendo. Señora, viva los corazones de las personas. Hazte presente con tu poder, Espíritu Santo de Dios, en medio de este mundo y en medio de esta circunstancia. Y otra petición que Abacú hizo es, Señor, ten misericordia. Te pedimos misericordia, Señor, para cada uno de los que vivimos, Señor, en este planeta. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.